¿Se acuerda de mí? Sí, ¿cómo entró? Ah, bueno, pues nada más pregunté por usted y me dejaron entrar. Es que fíjese que ando buscando a alguien que me enseñe un poco a montar. Y me dijeron en el pueblo que usted es la mejor de todas. Qué contento se pone esta cu cuando vienes a visitarlo, ¿eh? A mí me gusta venir a verlo. Sí. Me hace sentir muy bien. ¿No te gustaría montarlo? ¿Pero cómo? Pues, yo creo que sería una gran idea, ¿no te parece? ¿De verdad puedo? Yo te ayudo, claro. ¿Quieres? Sí, sería genial. Va, venga. Sí, ven. Abrázame. Ajá. Eso, abrázame. Eso, con las dos manos. Ok. Ahí, uno, dos, confirme. Sí. Eso. Venga. Ahora aquí. Ahí. Uno, dos. Upa, ahí está. Agárrate de la silla. Ahí vas. Eso, agárrate bien. Upa. ¿Ven? ¿Vamos a pasear? Sí. Sí. Quiero que volvamos a pasear por la finca como antes destacó. Pues, para luego es tarde. Vámonos. Oye. Dime. Anoche tenía muchas dudas con lo de la operación. Ajá. Y la verdad, no estaba seguro, pero hoy ya me animé. Y si quiero hacerlo. ¿Ah, sí? Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy muy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Gracias. Ahora vamos a pasear. Sí, sí, sí. Vamos a pasear. Está bien. Katia, 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 Katia. Katia. Bueno, pues, ya que estás viviendo aquí día gratis, ¿por qué no buscas un espacio para que nos ayudes con las tareas de la casa? Ah, sí, claro. Por supuesto, usted dígame que me corresponde y con mucho gusto lo hago. Bueno, para empezar, puedes lavar toda la ropa que se juntó esta semana. Ay, no, abuela. Eso yo la hago yo. No, no, no. Sí, 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 sí. Esa es tarea mía. No te preocupes. Ella debe de aprender que en esta casa hay reglas y no se puede vivir día gratis siempre. Ella lo sabe, ¿verdad? No hay problema, perpetua. Haré lo que me toca. Muchas gracias, Lía. ¿Por qué? Bueno, lavaré toda la ropa en cuanto pueda. Me tengo que ir corriendo. Suerte. ¿Por qué eres así con ella? Sí, ni molesta. ¿Sabes qué es lo que me preocupa de todo esto, Lía querida? Que seas tan cercana al amante de tu padre. Porque es amante. Sí, 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 sí. Y para ser amantes se aguantan las ganas como cabrón. No, seas grosera. Veinte padres nuestros. ¿De dónde sacas esas cosas? ¿Quién te enseña, eh? No sé. En la escuela no creo, eh. Iván ya pagó el dinero que me pedían. Y por lo que me dijo, ya estamos en paz con esa gente. Según mi experiencia, señora, este será el primer pago de muchos. Pues esperemos que no. Y como ya no necesitamos tanta seguridad, quiero que todos los empleados regresen a sus puestos. Como usted lo ordene. Con permiso. Amelia, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Sí. ¿Cómo entró? Ah, bueno, pues nada más pregunté por usted y me dejaron entrar. Es que fíjese que ando buscando a alguien que me enseñe un poco a montar. Y me dijeron en el pueblo que usted es la mejor de todas. Le informaron mal. Yo doy equinoterapia a niños con discapacidad, entonces no. Bueno, pero ya que somos medio viejos conocidos, ¿no podría hacer una excepción conmigo? Mire, señor. Jorge, Jorge Nieto. Señor Nieto, si su intención es conquistarme... ¡No, hombre! No, 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 ¿cómo creí? No, de ninguna manera, señorita. Pues a mi edad, imagínese nada más. Usted es una chamaca. ¿Cuántos años tendrá? Ni treinta, seguro. Te voy a pedir que se retire. Ya conoce la salida. Iberio, oye, necesito que me mantengas informado y la gente que entra y que sale de la finca, ¿ok? Tienes que llevar ese registro, ¿va? Rodrigo, me hubiera dicho antes para haberle informado que dejé pasar a una persona que trabajó aquí hace muchos años. ¿Quién? Jorge Nieto. Meli, gracias. ¿Qué pasó, flaquita? ¿Qué haces aquí? ¿Qué no fui que...? Ahora te dije que no te acercaras a Amelia. Tranquila, flaquita. Nada más vine a pedirle a ver si me enseñaba a montar. Nada más eso es todo. ¿Por qué tanta preocupación, oye? Porque... No quiero que se entere de lo nuestro. ¿No me perdonaría jamás que tuviera un amante por el que pienso dejarlo todo? No, pues sí. Si es así, pues sí. Está muy entendido de mi parte, Clarice. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, por favor, no te quiero volver a ver aquí. Tranquilo. ¡Nubia! ¡Nubia, espera! ¿Vienes a felicitarme por mi éxito de ayer? Tengo mil seguidores más. Ya, bájale, ¿no? Porque a mí ya está Shanat a siempre en frente de todo el pueblo. Chica, Shanat, la zorra, se agarró a mi novio. A ver, en primera no le dices así. Y en segunda no hizo nada malo. Ella ya me contó todo lo que pasó. Ay, y tú eres tan ingenua para creerle. Y tú tan tonta que no puedes ver todo lo que Tavo y Shanat han hecho por ti. A ver, ¿de qué lado estás? ¿Nel de ellos o del mío? De ellos. ¿Qué haces aquí, Jorge? Uy, todo el mundo vino a recibirme. ¿Qué tal, Zagalán? ¿Cómo andas? ¿A qué viniste? Ah, bueno, ya te había dicho. Vine a ver a la patrona. Va a sacarle un varito. Y si no me lo da, le voy a decir a su marido que no es una blanca palomita. ¿Sabes qué? Se ha acostado con un montón de gente, incluyendo... Eduardo, no te vas a soltar en un solo peso. Y no vuelvas a pisar esta finca. Lárgate de aquí. Ahora. Cálmate, Zagalán. Cálmate. Cálmate. Hola, Enrique. Hola. Gracias por llamarme. La verdad es que ahora que vuelvo a trabajar entiendo perfecto cómo es que se te va el tiempo, las horas, sin sentirlas. Juliana, yo creo que lo mejor es... Que definamos nuestra situación. Tienes razón. Enrique, me encantaría que regresaras a la casa. No. Yo creo que lo mejor es que nos separemos definitivamente. Ya me puse en contacto con un abogado que se va a encargar de todo. Pues no creo que tengamos nada más de qué hablar. Vale, vale. Yo sé que es prematuro y que hay mucho dolor ahora, pero me gustaría que aprendiéramos a ser amigos. No, no. Yo no puedo ser tu amiga. Yo te sigo amando. ¿Qué haces aquí? Es tu día libre. Ya sé, pero a los caballos no les importa qué día es. Necesitan atención. Por eso vine. Gracias. Oye, ¿no te pregunté cómo te fue con tu papá? Bien, ahí vamos. Va mejorando la situación. Qué bueno. Tienes un papá bueno. Es atento, se ha dedicado a ti, a su trabajo. Porque hay cada personaje. Vino a verme este hombre, el que nos encontramos ayer en la feria. Ajá. Y que a preguntarme si podía enseñarlo a montar. Pero, gente, pues lo puse muy en su lugar. Qué bueno. Qué bueno. Mira nada más. Decidí pasar por las caballerizas y mira la sorpresa que me vengo a encontrar. ¿Tú qué, Rodrigo? ¿Hasta el día de tu descanso trabajas en la caballeriza o es un pretexto para estar cerca de mi mujer? Rodrigo puede venir a la caballeriza el día que le dé la gana. Voy a ver a Martín. Perdón. Sabes una cosa, hijo. Me parece estupendo. Así me gusta. Que no le tengas miedo a nada. Sí, pa. Quiero volver a ser el de antes, así que no importa que tenga que operarme. Y así va a ser, te lo prometo. ¿Estás seguro, mi amor? Sí, ma. Sí, muy seguro. Rodrigo me ayudó a subir hasta acá otra vez. Y estuvo padrísimo. Volví a sentir como antes, así que no importa lo que tenga que hacer. Quiero recuperarme. Y en tu vida vuelvas a acercarte a Mele intentando conquistarla, ¿oíste? ¿Conquistarla? No se entendió mal, ¿le queda claro? Sí. Órale. Ya.